El periodismo en el Congreso Hola, bienvenidos a una nueva edición del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a compartir una hora de las noticias más importantes del día, sobre todo en el día de hoy, que hubo mucha actividad parlamentaria. Pero para arrancarlo voy a dar la bienvenida a mi compañero José D. Mauro. ¿Cómo estás? Hola, Lu, ¿cómo estás? Muy bien. Una jornada intensa en todo sentido, en materia política, porque, bueno, día de cierre de alianzas. Exacto. Pero a pesar de eso, acá, y como bien decías, en la Cámara de Diputados hubo mucha, mucha actividad. Así es, arrancamos, arrancó la mañana, podríamos decir, cerca de las nueve y media de la mañana con la Comisión de Libertad de Expresión, en la cual, bueno, podríamos decir que fue una jornada constitutiva donde se asignó la nueva autoridad, porque recordemos, quien presidía esa comisión era el diputado Waldo Wolf, quien tuvo que renunciar hace unos meses a su banca como diputado nacional para asumir dentro del gabinete porteño, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allá por el 29 de marzo se había convocado, esta comisión se había convocado para asumir o designar a las nuevas autoridades, pero por falta de quórum no pudieron finalmente hacerlo, y ahora efectivamente lograron el quórum necesario, se juntaron el día de hoy y asignaron a la nueva presidenta. Sabrina Mechet, y parecía que no llegaban con el quórum, es justo sobre el filo de la media hora de espera, bueno, no se presentaron muchos legisladores del Frente de Todos, y estaba la vicepresidenta, que fue la que abrió el debate, bueno, la reunión para, de modo tal, que pudiera asumir Sabrina Mechet, la votaron inmediatamente, y asumió como secretaria, en lugar de Mechet, Silvia Lospenato. Exactamente, como, claro, claro, Silvia lo que era, Silvia Sabrina, ella era en realidad secretaria, y bueno, como deja ese puesto, asume Silvia Lospenato en su lugar. Y recordemos un poco, la presidenta de esta comisión, Silvia Sabrina Mechet, ella asume la Cámara de Diputados el 20, sí, en diciembre del año 2021, ella es politóloga, integraba séptima la lista que encabezaba María Eugenia Vidal, un poco para recordar cómo llega aquí a la Cámara de Diputados de la Nación, y ahora efectivamente es quien asume esta nueva conducción. Entre las cosas que pudo decir como presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, dijo algunas cosas, empezar a trabajar en una agenda, sí, destinada a lo que es, bueno, lo que queda de trabajo del resto del año, y habló, dijo, la posibilidad de invitar o a participar a relatores internacionales para que hablen respecto de la libertad de expresión en las campañas electorales o en los años electorales. Así es, sí, sí, es tal cual, y también habló de la posibilidad de convocar, hablar sobre el tema de la situación de los periodistas en Santa Fe, en Rosario particularmente, donde, bueno, se ha sabido, bueno, ha sido público y notorio, las amenazas que han recibido de parte del narcotráfico. Se recuerda que con la presidencia de Waldo Wolf, en su momento se había armado una reunión, la citó también Sabrina Azmechet, se había armado una reunión con participantes, autoridades de FOPEA y también de un periodista de Rosario, justamente, que contó cuál es la situación crítica que vivían allá. Y quien habló respecto de este tema es la nueva presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Sabrina Azmechet, que vamos a ver qué decía para poder empezar a analizar un poco sus palabras. Vamos con el tape a ver qué dice. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la diputada Paponet por haber convocado a esta reunión para que podamos hacer el traspaso formal. Y muchas gracias a mi interbloque por darme la posibilidad de desempeñarme en este cargo. Voy a hablar solamente un minuto sobre la agenda que propongo que llevemos adelante en este difícil año. Pero todos estamos aquí presentes porque nos preocupa la libertad de expresión y porque también es una realidad que en la Argentina existen miradas diferentes sobre lo que debe ser la libertad de expresión. Si existen, por ejemplo, abusos de la libertad de expresión por parte de la ciudadanía o no existen. Y son temas a debatir en el marco de esta comisión. Puntualmente vamos a trabajar junto a mi interbloque y la vicepresidencia para intentar hacer durante el año un par de reuniones que dejo acá planteados los temas. Por un lado, en año electoral, ya hemos conversado con algunos de ustedes y junto a la vicepresidencia de la posibilidad de convocar a relatores internacionales que trabajan sobre libertad de expresión específicamente en procesos electorales y que sin lugar a dudas la Argentina se puede beneficiar muchísimo de la experiencia y evaluación que están llevando a cabo no solo en América Latina sino también en otros países del mundo. Y por otro lado, tenemos una agenda que se nos impone, que se presenta ante nosotros que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial con todo lo que se enmarca en estos desafíos tanto por el lado de fake news como también por el lado en donde la inteligencia artificial entra en diferentes dimensiones de la cotidianeidad y la libertad de expresión siempre va a ser un desafío allí. También, por último, dentro de la agenda está la preocupación compartida por todos de lo que está pasando actualmente con los periodistas acosados por el crimen organizado y el narcotráfico en Rosario. Así que esperamos poder darle continuidad a la iniciativa que tuvimos el año pasado con Fopea que trajo acá su monitoreo y poder sumar también a otras asociaciones de periodistas con diferentes miradas todas involucradas con la problemática. Así que vuelvo a agradecerles a mi interbloque la confianza y espero que aún en este complicado año podamos llevar adelante alguno de estos temas de agenda. Escuchábamos entonces la palabra de la actual presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión hablando un poco de cuáles van a ser los temas sobre los cuales van a empezar a trabajar bajo su presidencia esta comisión. Así es, sí. Bueno, y después en otra comisión tuvo una intervención particularmente recién, como flamante presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión después se trenzó con otra colega pero ya lo vamos a ver pero sí, en la Comisión de Comunicaciones posteriormente se cruzó sobre un tema que ya lo comentaremos. Bueno, y como me da al pie José hoy se reunió la Comisión de Comunicaciones e Informática que también trataron un tema muy importante que lo venimos analizando aquí hace varios días en todas las ediciones que tiene que ver con la violencia digital esa violencia ejercida contra las mujeres una nueva forma de violentar a las mujeres para modificar la actual ley que establece para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que ya esa ley establece siete tipos de violencia siete tipos de violentar a las mujeres la idea de este proyecto es modificar esa ley e incluir el tema de la violencia digital como una forma de ejercer violencia de género de ejercer violencia contra la mujer y que de alguna manera viene a complementar lo que es la ley Belén que es una ley que busca tipificar en el código la violencia digital en general el tema de la violencia de género tiene que ver específicamente con las mujeres pero la ley Belén va un poco también de la mano de esto de la difusión de material quizá íntimo sin el consentimiento de la otra persona que uno dirá, bueno, las redes sociales pero hoy la vida de las personas pasa por las redes sociales se puede dañar tanto psicológicamente emocionalmente y socialmente a una persona a través de las redes sociales que de ahí es la importancia de establecer este tipo de modalidad como una forma de ejercer violencia de género y en base a eso también que se pueda tipificar dentro del código penal y que tenga las sanciones correspondientes Así es, sí, esta ley que avanza ya hacia el recinto se la puede llamar como la ley Olimpia que alude a una víctima de violencia digital en su caso de México y que bueno, que a partir de su caso de su situación, bueno, se realizaron se estableció una norma que rige en muchos distritos de México y en otros países y bueno, es la idea que rija próximamente aquí también en la Argentina Así es, y vamos a empezar a escuchar la palabra de los distintos protagonistas que integraron esta comisión como bien decía José ya está lista para pasar al recinto porque ya tiene el dictamen de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad ahora tiene el dictamen de Comisión de Comunicaciones e Informática así que ya estaría como lista para meterse en el próximo temario de la próxima sesión que sabremos, no sabremos cuándo en realidad será la próxima sesión pero se van acumulando la cantidad de proyectos que ya tienen dictamen favorable para pasar al recinto vamos a ver qué decía en esta oportunidad la diputada Banfi respecto a la violencia digital El proyecto que hoy vamos a dictaminar es una propuesta iniciativa de la diputada Macha y también de la diputada Tabela que fue ya tratado en la Comisión de Mujeres, Diversidad y para nosotros con Pablo lo que veníamos hablando era la importancia de poder dictaminar en esta comisión ese proyecto porque creemos que es una apuesta muy importante que haya un marco regulatorio en Argentina y una necesidad imperiosa del tratamiento del acoso y de los delitos y de los crímenes que se pueden cometer a través de las plataformas digitales o en el ciberespacio contra las mujeres así que doblemente agradecida en la parte que me toca de la presencia de todos ustedes de haber podido constituir el quórum Escuchábamos la palabra de la diputada Banfi haciendo referencia a que este proyecto es de autoría de la diputada Mónica Macha y también de Dania Tabela hablando de alguna manera que es necesario poder tener una ley que regule que establezca un marco regulatorio como decíamos a estas nuevas formas de violentarse entre las personas e incluir la violencia digital como una forma de violentar a las mujeres modificando la actual ley que establece bueno, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer son temas de consenso, José no sé qué opinás vos o sea, yo creo que de llegarse al recinto seguramente es una ley que va a salir con una mayoría no creo que haya alguien que se pueda llegar a abstener siempre hay alguno puede llegar a haber pero bueno, obviamente es muy de amplio consenso y una muestra de eso es que esta reunión que se realizó esta mañana haya sido presidida justamente por Karina Banfi porque la comisión está presidida es de Pablo Carro Pablo Carro del oficialismo él no estuvo presente justamente lo anunció al inicio de la sesión dijo que había presentado licencia por temas de salud claro entonces justamente y bueno es una muestra porque en esos casos qué es lo que puede pasar si fuera otro tema por ejemplo y qué pasa pasa que no se hace la reunión directamente pero acá no había ningún problema estaba absolutamente consensuado lo expresó Karina Banfi y así y así arrancaron y tuvo total consenso salvo ese episodio esa rispidez que se armó a partir del hecho de unos planteos que hizo ¿qué pasó José? a ver la diputada Florencia Lampreave hizo lo mismo que había comentado hizo un discurso que es el mismo que había y ella lo comentó también que lo había hecho ya en la comisión de mujeres el hecho de Parangona del tema de la violencia digital con los discursos de odio y bueno lo comentó con la situación de el intento de magnicidio que había habido contra la vicepresidenta de la nación y bueno después le terminó contestando Sabrina Mechel que decía que bueno que eso que era ensuciar un poco el debate un debate donde había consenso donde era traer una cuestión política sobre un tema que no venía a cuento esa situación y que bueno chocaba un poco contra la libertad de expresión también apoyó ese mensaje la diputada de su bloque de su interbloque Paula Omoveo bueno pero como bien decía la diputada si bien quizás son temas distintos que están encarados como de manejo con distinto enfoque pero ahí está el punto cuando uno habla uno hasta que hay una pequeña línea muy fina en decir bueno establecer la libertad de opinión respetar la libertad de opinión y por otro lado dar discursos de odio hay una pequeña línea porque uno puede obviamente que todos los seres humanos que vivimos en un país democrático que tenemos la libertad de expresión podemos dar nuestra opinión y tener un tema respecto a a distintas posturas sea cual sea el tema el tema es la manera o cual es el mensaje atrás que se quiere dejar de la forma en la cual uno comunica tal o cual postura ese es el tema que hay una línea muy fina ahí que rosa el tema de la libertad de expresión no sé es un tema de debate mucho debate bueno ahí se planteó ese debate ese tramo que se puso un poco tenso a la situación no llegó a mayor después inclusive volvió a tomar la palabra a la empleada y le contestó y que dijo que le llamara la atención que dudaran de algunos unos informes que ella había comentado porque citó particularmente de un centro de estudios de la universidad de San Martín y después justo Sabrina Meche dijo que bueno eso es un centro donde está muy ideologizado después aclaró que no se refería a la UNSAM en particular donde ella también da clases o sea que lo dejo claro cuestión de no tener problemas después pero bueno después estas discusiones a veces terminan saliendo estos cruces depende el tema lo importante como bien lo decíamos con José es un tema que genera consenso es un tema que todo pareciera que va a marchar y que se va a meter dentro del temario de las próximas elecciones iba a decir en las próximas sesiones hasta como que se te mezclan las sesiones las elecciones en este año político de campaña no bueno entonces reiteramos este tema está listo para meterse en el recinto y vamos a ver qué decía en esta oportunidad su autora la diputada Mónica Macha respecto a la violencia digital este proyecto que como bien decía tiene ya el dictamen de mujeres y diversidad y con este dictamen ya puede pasar al recinto lo cual es bien interesante para poder seguir avanzando en lo que significa la búsqueda y la posibilidad de concretar iniciativas que permitan prevenir sancionar y erradicar las violencias por motivos de género con este proyecto que es Ley Olimpia que se llama Olimpia en digamos en honor también a una sobreviviente de la violencia digital Olimpia Coral Melo que es una compañera mexicana que viene desarrollando también todo un proceso en relación a esta legislación en toda la región México en este sentido ya tiene en varios estados esta legislación y en distintos países de nuestra región se está tratando y Argentina bueno es uno de ellos entonces en ese sentido Ley Olimpia lo que busca es poder incorporar a nuestra ley 26485 tipificar la violencia digital como una forma de violencia por motivos de géneros esto nos va a permitir incluirla entonces también en las políticas públicas en las instancias de prevención pensando también en lo necesario que es la educación digital en la ESI en las distintas políticas públicas que lleva adelante el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad y en distintos aspectos porque en definitiva es poder situar el entorno digital como un territorio de esta época un territorio en el que pasamos mucho tiempo en el que lo que sucede ahí pasa a lo real esto de poder pensar que lo virtual es real que las cosas que suceden y que se plantean en redes o en grupos de Whatsapp de Telegram y demás tienen efectos en las vidas de las personas que estos efectos que cuando se llevan adelante en el marco de esa violencia me refiero con esto a la circulación de imágenes íntimas fotos o videos sin consentimiento especialmente hay varias formas pero especialmente quiero quiero recaer en esta porque porque en definitiva en las relaciones humanas en las nuevas formas de relacionamiento y en este sentido el rol que juega el entorno digital también es parte también de la vida sexual de muchísimas personas y el punto acá no es entonces la posibilidad de decidir tomarse fotos o filmarse y demás sino esa circulación después sin consentimiento que es lo que genera en las mujeres una situación de un padecimiento psíquico muy complejo que además tiene obviamente luego efectos también en la salud física y emocional y que por eso nos parece importante poder contar con esta tipificación en nuestra ley quiero agregar además que ley Olimpia es complementaria se complementa con ley Belén que es un proyecto que hoy está en legislación penal y que ley Belén apunta a poder considerar la violencia digital como un delito y entonces una modificación al código penal lo traigo porque en definitiva con estas dos leyes estamos buscando como decía al principio instancias que nos permitan prevenir erradicar prevenir y sancionar la violencia por motivos de géneros en relación a la violencia digital ahí veíamos entonces a la autora de este proyecto y hablando un poco de lo que estuvimos adelantando aquí que este proyecto se complementa con el proyecto de ley Belén que ya está en legislación penal que lo que busca de alguna manera es tipificar qué significa esto que dentro del código penal establezca que la violencia digital es un delito y por lo tanto al estar considerado como un delito eso puede tener una sanción penal ya sea con multa represión reclusión vaya uno a saber de acuerdo a la escala penal que le asignen en el caso de que se apruebe y que efectivamente esto quede incorporado a la violencia digital quede incorporada como una forma de violentar y por lo tanto sea considerado un delito dentro de la legislación argentina lo cierto es que la violencia digital por motivo de género tiene que ver con esta ley distinta que lo que busca es incorporarse dentro de la actual ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres entonces la ley olimpia viene para prevenir y la ley la ley Belén es para sancionar exactamente de alguna manera la ley olimpia tiene su origen en México si olimpia fue una una mexicana que sufrió de alguna manera un tipo de violencia digital a través de difusión de imágenes de ella en el ámbito en la esfera de su privacidad en el ámbito íntimo y que luego eso como decía la diputada macha no es que lo virtual no tenga efecto sino que lo virtual inmediatamente cobra muchísima relevancia en lo real porque esas mujeres que de alguna manera se ven violentadas por cuestiones de violencia digital tienen un efecto inmediato no solamente en su salud psíquica sino también bueno emocional psicológica social es muy grande el daño que se causa y hoy toda la vida prácticamente de los seres humanos y más específicamente de los jóvenes que son la generación que nos van a precedir a nosotros todo pasa por los medios virtuales entonces es tan importante que el estado establezca un freno a esto o que por lo menos sepan que todas aquellas personas que realizan estas cuestiones que de alguna manera no solamente reciben y difunden material íntimo de alguna persona sin su consentimiento sepan que van a estar sancionadas por el código penal que la ley establece que eso va a ser un delito y que todas aquellas personas que lo hagan y que haya una denuncia los jueces puedan tener las herramientas necesarias para poder tomar cartas en el asunto y de esa manera bueno poder de alguna manera frenar esta ola que se viene ¿no? obviamente sí y recordemos Olimpia Coralmelo era una mexicana que bueno sufrió la violencia de género en primera persona y bueno es la que impulsó hizo campañas en su país y después trascendió sus fronteras para avanzar con una ley de prevención de este tipo en el caso de Belén era una mujer policía argentina que terminó suicidándose después de haber sido sufrido violencia digital y ahí es donde traigo a colación lo que decía la diputada Macha ¿no? ¿cómo eso que pasa en el ámbito virtual no solamente en redes sociales en grupos de Whatsapp de Telegram lo que sea ¿cómo eso termina teniendo un impacto en la vida psicológica emocional y social de esa persona al punto de que Belén se terminó suicidando a raíz de bueno todo ese daño que se generó donde ella quizá compartió cosas de su intimidad dentro de una esfera personal y luego esa persona ya sea por maldad por despecho o cual sea el motivo que no lo justifica terminó difundiendo y de alguna manera arruinando la dignidad la vida de esa persona al punto de que Belén tomó la decisión de suicidarse es un tema muy importante muy delicado y como siempre decimos a medida que la sociedad va evolucionando la ley tiene que ir abarcando y protegiendo la vida de las personas y por eso es importante hace unos 10 años atrás era casi impensado hablar de violencia digital hoy con el mundo de la tecnología y el mundo tan informatizado que tenemos es fundamental y quien también estuvo hablando de esto es la diputada Silvana Ginocchio vamos a ver qué decía respecto a la violencia digital un proyecto que tiene tanta importancia por cuanto aborda un problema que es un fenómeno de enorme gravedad que ha sido facilitado por lo que son las plataformas digitales y que durante la pandemia ha tenido un mayor incremento y más afecta a las mujeres y esta violencia tiene conlleva violaciones a derechos humanos impide el empoderamiento de las mujeres pero por sobre todo impide el libre pleno desarrollo a la integridad y los derechos humanos este proyecto tiene la ventaja la enorme ventaja y que celebro lo estemos hoy abordando y dando tratamiento cuando ya tiene un dictamen de la Comisión de Mujeres y Diversidades por cuanto modifica la ley de protección integral en cuanto lo modifica en relación a su objeto incluye esta violencia digital en su objeto también en los derechos protegidos la incluye en la definición de la violencia de gen contra las mujeres y también la incluye en lo que es las modalidades este proyecto pretende y se propone este enorme compromiso que abordamos de poder enfrentar esta violencia digital que tanto daño hace psicológico físico económico y que priva a las mujeres del uso de las plataformas digitales que también tiene una enorme diversidad en función de que la tecnología avanza rápidamente esta ley viene a ser la respuesta una lucha hay para atrás una lucha enorme de las mujeres con víctimas de las violencias digitales que incluso algunas llevó a quitarse la vida entonces este es un proyecto que uno siente que está haciendo justicia a una violencia que reconoce en esos estereotipos en las que nos colocan a las mujeres y que tanto daño hacen siguen haciendo y son necesarias estas políticas públicas para verdaderamente erradicarlas y dentro de esta discusión de la Comisión de Comunicaciones e Informática también como lo decía José se abrió el debate de lo que tiene que ver con el discurso de odio de cómo eso también de alguna manera se va viralizando por redes sociales como eso termina afectando la vida de muchas personas tanto que tengan el ámbito que sean del ámbito público como del ámbito privado y la diputada Lampriave dijo que este tipo de violencia digital de alguna manera abre la puerta a empezar a hablar de otros tipos de violencia que se ejercen en el mundo de la virtualidad y que tiene un impacto inmediato y podríamos decir que muy grande dentro de la vida de todas las personas porque todos tenemos nuestra vida en las redes sociales y sobre todo los jóvenes que consumen todo el tiempo las redes sociales y su discurso fue apoyado también por la diputada María Rosa Martínez que dijo que bueno que esa era una casa política esta es una casa política donde qué mejor lugar para plantear ese tipo de cosas ahí vamos a ver qué decía entonces la diputada Lampriave que hablaba respecto a este tema y al discurso de odio un avance empezar a trabajar en estos términos porque cuando estamos incluyendo la violencia digital como una tipificación de las violencias contra las mujeres también estamos abriendo esta discusión que bien planteaban de entender a las redes sociales entender a las plataformas digitales como un espacio que ya no es únicamente del ámbito de la virtualidad y que no solamente tiene efecto sobre lo real sino que es parte de nuestra realidad cotidiana y cada vez más con la pandemia quedó mucho más en evidencia pero ya por sí por el salto tecnológico todos tenemos mediada nuestra vida a través de las plataformas digitales y en ese sentido creo que si bien no es el objeto directo me parece que es importante hablar y que no se puede no hablar si decimos violencia digital si hablamos de violencia contra las mujeres en la esfera del espacio público digital no hablar de la violencia política no hablar de los discursos de odio y no hablar del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner y y voy a justificar también por qué lo digo porque lo planteé en su momento no solamente porque hay todo un debate en torno a la cuestión de los discursos de odio yo sé que muchos vienen de la comisión de libertad de expresión y tenemos un desafío en esos términos digamos que quiere decir cómo hacemos para poner un límite a los discursos de odio que dan paso a la violencia en muchos casos y a la violencia política sobre todo en Argentina y ahora voy a decir por qué digo esto preservando la libertad de expresión sino también cómo hacemos para trabajar sobre el tema de la regulación de un espectro que son las plataformas digitales que quedan al margen de las normativas nacionales al margen de los estados nación que son espacios de autorregulación de las empresas donde rige el interés empresarial yo siempre cito un estudio digamos del laboratorio de estudios sobre democracia y autoritarismo de la USAM sobre el tema discursos de odio en la Argentina y digo por qué porque los discursos de odio que muchos y ellos estudian específicamente la esfera pública digital es decir discursos que se emiten en la esfera pública digital bueno que vienen en aumento que en los últimos dos años solamente dos años hicieron un corte 2020-2022 aumentaron un 10% y estamos hablando de promoción de los discursos de odio en la esfera pública digital en torno al 34% y casi a más del 50% quiere decir que hay una tolerancia también por esta idea de que lo que ocurre ahí no es tan real como la realidad misma entonces hay una tolerancia de determinados discursos a bajar el filtro que ocurre en la esfera pública digital que en la realidad no y también hemos visto la relación que hay entre estos climas que se generan en las redes sociales o en las plataformas digitales y el pase a la violencia como bien lo plantearon también el comité de expertas del seguimiento del tratado de Belém de Opará cuando vinieron acá sobre la investigación del intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner que había un clima que se había gestado que este hecho no es un hecho aislado que aparece un loco que va y gatilla y demás sino que más allá digo no me voy a poner acá a discutir si formaba parte de una estrategia si era un individuo digamos la cuestión judicial pero lo que no hay duda y es lo que está planteado en ese informe que presenta este comité de expertas de la OEA lo que no hay duda es que se venía gestando un clima de instalación de odio un clima de violencia a través de los grandes medios masivos de comunicación y también replicado en las redes sociales con un montón de discursos deshumanizantes que también apuntan en muchos casos a la condición de género de la vicepresidenta y no tanto a sus condiciones políticas y que venían gestando un clima que venimos todos señalándose un montón pero bueno a veces es necesario citar estos informes decimos de la OEA o determinados organismos internacionales porque parece que eso le da como más peso a lo que venimos diciendo y lleva 20 años esta generación de un clima que termina luego en el pase a la violencia real con un tipo gatillándole en la cara a la vicepresidenta y después decía y los discursos de odio que se vierten en la esfera pública digital en Argentina mayormente cuando se estudia cuál es el objeto por el cual se vierten este tipo de discursos de odio aparece en la tabla rankeando primero candidatos e identidades políticas por eso lo digo no otro tipo de razones y ahí ya vemos una limitante porque inclusive en el ámbito de la autorregulación de las empresas si yo quiero denunciar un discurso porque me siento damnificada no tengo la posibilidad de denunciar por razones políticas o por identidad política te aparece raza no sé si ya han hecho el intento de hacerlo pero eso no aparece como una posibilidad ni siquiera en el ámbito de la autorregulación de las empresas y luego el otro componente que aparece cuando se estudia cuáles son los objetos de odio es que cuando estos tienen una identificación es decir nombre y apellido está con una identidad definida el usuario al cual se destina ese discurso de odio el 70% se destinan a mujeres y por eso entonces ratifico es imposible hablar en Argentina de violencia digital contra las mujeres sin hablar de la violencia política sin hablar de los discursos de odio y sin hablar de lo que fue uno de los atentados más importantes a la democracia desde la recuperación en Argentina que es el intento magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner violencia digital discursos de odio son temas que seguramente vamos a seguir hablando a lo largo del año pero llegó el momento de ir a una pequeña pausa un pequeño corte quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias ampliamos las asignaciones familiares a partir de marzo igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias de este modo incluimos a 900.000 niños niñas y adolescentes al sistema de asignaciones poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras primero la gente ANSES Ministerio de Economía Argentina Presidencia hola hola bienvenidos bienvenidas aquí estamos en la tercera edición de TV que es importante que haya una advertencia de quienes usamos porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes sino también los adultos quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas el famoso chat GPT o sea sepamos y estemos advertidos los usuarios como una cuestión de consumo más de que esto no es real Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene tres pilares básicos el acceso a la información la participación ciudadana y la justicia ambiental cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada DTV tercera edición de lunes a viernes para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares creamos el programa registradas generando empleo digno y de calidad inscribiendo a una trabajadora de casas particulares formalizas un puesto de trabajo y aseguras que acceda a todos sus derechos a través del programa registradas durante los primeros seis meses el estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras una herramienta para visibilizar formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares argentina presidencia ellos son tu voz en la tercera edición DTV el periodismo en el congreso Hola, hola, hola ¿cómo andan? aquí estamos en Todo Cultura y agradezco mucho la posibilidad que me ha dado el congreso a través de Cultura de Diputados junto con la Academia Nacional de Folclore de propiciar un espacio donde yo he podido mostrar mis cuadros y que sé que va a seguir eso con otros artistas mi hermano era representante artístico en esa época y fue un poco la influencia que tuve y después como todo chico me armé un grupo en el barrio una banda de garage una banda de garage lo que dirían hoy los americanos no era de punk pero era de música en ese momento era música beat se le decía estaba el rock sinfónico y la música beat Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad ingresá a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completá el formulario de inscripción acordate de tener las facturas a mano ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario no hace falta que el servicio esté a tu nombre con la segmentación energética construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan Secretaría de Energía Ministerio de Economía Argentina Presidencia Ellos son tu voz en la segunda edición DTV el periodismo en el Congreso 9 en punto de la mañana ¿cómo les va amigos? bienvenidos a una nueva edición la ley Nicolás o ley de calidad de los equipos de salud y seguridad del paciente es una iniciativa que llega al Congreso por impulso de los familiares y de las víctimas de mala praxis o eventos adversos en el sistema de salud lo importante acá es bueno que se pudo avanzar con una ley que es clave para aquellos que nosotros habitualmente asistimos por cualquier emergencia tenemos familiares que se atienden y que existan estos protocolos para minimizar los percances y los accidentes y también que haya un protocolo de acciones DTV Noticias de lunes a viernes exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022 y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Continuamos repasando lo que fue la actividad parlamentaria del trabajo en comisiones en el día de hoy habíamos dicho entonces que primero se reunió la Comisión de Libertad de Expresión luego la Comisión de Comunicaciones e Informática y finalmente terminó el día con un plenario de comisiones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda y Finanzas presidida por el diputado Carlos Heller y la diputada Aparicio donde finalmente dieron dos dictámenes de comisión uno de mayoría otro de minoría pero una resolución en fin para el tan deseado y polémico crédito suba Así es así es esperemos que esto encuentre una solución son varias medidas que se adoptan a partir de una situación que alcanza alrededor de un universo de 100.000 personas 100.000 familias que de alguna manera tomaron ese crédito pongámoslo un poco en contexto ese crédito surge en el año 2017 bajo la presidencia de Mauricio Macri al parecer todo indicaba que esas personas iban a poder tener un crédito dentro de todo accesible para poder pagar su vivienda porque es ni más ni menos se endeudaron para eso para poder comprar la vivienda propia dejar de alquilar destinar todos los meses una plata para tener finalmente ser propietarios el tema que el contexto fue cambiando la inflación fue creciendo los salarios se quedaron atrasados y estos créditos en muchos casos y en muchas situaciones terminan llevándose más del 50 60 y hasta 70% del sueldo que cobran esas personas de los ingresos así es y por ejemplo se vio un caso de un diputado el diputado Cacace cuando intervino él es economista sabe mucho del tema incluso estuvo aquí en el piso con los compañeros de la segunda edición claro y él planteaba el hecho de que bueno él es deudor del crédito de UBA entonces justamente se va a abstener llegado el momento y él planteaba la situación de su caso personal que él paga una cuota de 130 mil pesos muchísimo más de lo que pagaba al comienzo obviamente pero hoy por hoy se equivale prácticamente a lo que vale un alquiler actualmente debe 25 mil dólares pero de todas maneras al cotizar su vivienda la vivienda la podría vender en 77 mil entonces decía que admite es una situación que admite muchas visiones es una situación muy grave también lo planteaba el mismo diputado para muchos sectores que realmente no pueden pagarlo y bueno por eso justamente sale este proyecto y por eso surge todo este revuelo podríamos decir incluso son todas estas familias que vienen desde el 2017 hasta el 2023 pidiendo tanto a los senadores como a los diputados nacionales que se resuelva que se dé algún tipo de resolución porque también ahí por un lado tenés la parte de las familias que tomaron los créditos por otro lado tenés los bancos también entonces no es que quizá no hubo voluntad en todos estos años sino que es muy difícil llegar a un acuerdo que de alguna manera sirva a ambas partes que están beneficiadas o que son parte digamos de este contrato a la hora de adquirir los créditos UBA y quien estuvo hablando sobre este tema es el diputado Carlos Heller que decía lo siguiente lo que hoy hemos acordado que es producto de toda una larga negociación y yo diría un buen ejemplo de lo que es el trabajo parlamentario que es trabajar había creo que 11 o 12 proyectos que se presentaron hemos escuchado todas las opiniones y este es un tema muy ríspido y muy complejo y hemos tratado de encontrar un dictamen equilibrado que tuviera en cuenta las distintas situaciones yo dije recién en el debate que normalmente no hay soluciones buenas para cosas mal concebidas se trata siempre de encontrar la menos mala de las respuestas posibles y esto nació mal porque estuvo mal concebido el problema de la vivienda es un problema grave serio crucial acá y en el mundo entero y no tiene que ser visto desde el punto de vista del negocio inmobiliario sino desde el punto de vista de la solución del problema de la vivienda de las familias acceder a la vivienda a través de créditos como estos siempre es una solución para un pequeño porcentaje de la sociedad el grueso del problema de la vivienda tiene que ser resuelto a través de planes públicos porque la mayoría de la gente no puede pagar una cuota como la que resulta del precio que tienen los inmuebles en la Argentina y en la mayor parte del mundo entonces acá estamos hablando de un universo de 100.000 familias que son los que han tomado estos créditos UBA y se está tratando de dar una solución y esa solución tiene que ver con que el problema de quien toma un crédito de este tipo para acceder a la vivienda única familiar lo hace sobre la base de una cuota que guarde relación con su ingreso y que la pueda pagar a través del tiempo y si cuando toma el compromiso inicial ha hecho el cálculo de que la puede pagar evidentemente debería pagarla a través de todo el desarrollo del crédito el mayor problema que ha habido en la Argentina se lo produce el desfasaje entre la evolución de los precios y los salarios que ha hecho que los ingresos de mucha gente no alcanzaran y consumieran entonces una parte mucho más grande de su ingreso esa cuota y eso genera una dificultad porque si se paga más de cuota se destina menos a comer o a vestirse o a la recreación o lo que sea en este cambio estamos proponiendo que la gente va a pagar el índice más conveniente ya sea el de salarios o el de el costo de vida digamos la inflación y en función de ese índice más conveniente se supone que quien ingresa a un crédito pagando 20, 25, 30% de sus salarios porque lo puede hacer y si lo puede hacer al inicio debería poder hacerlo a través del desarrollo de todo el crédito y cambiamos completamente el ángulo de la información porque ayer el recinto fue protagonista nuevamente de la visita del jefe de gabinete de ministros de Agustín Rossi que vino por segunda vez aquí a comparecer a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina desde que asumió su rol como jefe de gabinete de ministros en el mes de febrero se presentó en el mes de marzo en el mes de mayo estuvo incluso en el Senado y ahora bueno finalmente vuelve aquí volvió a la Cámara de Diputados respondió a las preguntas de los distintos legisladores una jornada que se extendió alrededor de 6 horas aproximadamente y José contanos cuáles fueron las noticias más importantes de esta visita así es estuvo bueno por segunda vez el jefe de gabinete acá en la Cámara de Diputados había estado el 28 de marzo bueno entonces le calculamos que si cumple con esta periodicidad que él pretende dependerá del Senado si lo recibe que de hecho se lo reconocieron ayer se lo reconocieron le dijeron que es el jefe de gabinete de ministros que más está cumpliendo con el mandato constitucional y que periódicamente más asiste a la Cámara de Diputados y también al Senado así es y bueno veremos entonces si le calculamos entonces que tendría que estar en agosto o septiembre dependerá de cuando lo reciba el Senado tenemos las vacaciones de julio veremos a ver qué es lo que pasó pero bueno veamos no pensemos a futuro sino a lo que pasó ayer bueno el informe comenzó a las 12.40 y se extendió como decías más de 6 horas veamos algunas de las cosas que dijo durante esa reunión veamos la próxima placa habló de varios temas ¿Tenemos otra placa? sí, sí ahí está y bueno explicó que el banco de los BRICS entre otras cosas no puede prestar a nadie que no sea socio yo cito la cuestión se habló mucho obviamente de la cuestión de la economía y lo que fue hacer la comitiva que fue a China días pasados pero dijo que hay una seria posibilidad de que Argentina empiece a estar asociada al banco de los BRICS a partir del mes de agosto esa información insistió sobre el tema y dijo que si eso es así nosotros vamos a poder contar con esta línea de financiamiento de las importaciones brasileñas a la Argentina y también ahí generar un alivio a lo que significan las reservas esto venía a cuento de la cuestión de obviamente la falta de dólares claro respecto al tema que decía José que varios diputados y diputadas hicieron hincapié en la visita de la comitiva de Sergio Massa al ministro de economía a China al gigante asiático podríamos decirlo Martín Tetás fue uno de los que más preguntó respecto a ese tema diciendo que de alguna manera habían cláusulas que eran como secretas que él había pedido como diputado nacional cierta información al banco central y no se la pudieron revelar un poco ese fue el eje de las preguntas que luego bueno Agustín Rossi terminó respondiendo a estas preguntas pero varios hicieron hincapié en eso pedían ciertas explicaciones respecto a lo que había ido a hacer la comitiva hace nada hace menos de dos semanas así es y bueno a propósito de eso él decía por ejemplo sobre el final hacía el comentario de que la ampliación del swap de eso se había hablado a China parece que estamos ironizadas con que parece que estamos entregando la soberanía del país a China y planteaba que lo único que estamos haciendo es facilitar las importaciones de productos chinos para que las empresas argentinas puedan seguir produciendo y generando crecimiento económico obviamente él decía por ejemplo y ahí así insistía con la cuestión de que uno de los favorecidos por esta cuestión es por ejemplo Amilgor que es justamente del empresario Nicolás Caputo muy allegado a Mauricio Macri hacía esa referencia y bueno y lanzó dardos a propósito de esa cuestión contra la coalición cívica a propósito del tema de la probable instalación de un puerto construido por capitales chinos en la provincia de Tierra del Fuego e incluso cuando habló de la cuestión de China también hizo referencia a que uno de los objetivos es empezar a utilizar esa moneda y el swap para de alguna manera no afectar las reservas en dólares y que habría alguna posibilidad o negociaciones de empezar a hacer lo mismo con Brasil con respecto al real claro claro justamente bueno esa es una posibilidad que habían intentado abordar y bueno dependerá del acuerdo que haya con los BRICS veamos la siguiente placa el año que viene dijo insistía sobre la cuestión del tema de las reservas las reservas van a ser ciertamente mucho más favorables de las que tenemos ahora aseguró y consideró que estas dos líneas el swap con China y esta posibilidad de pago en reales a importaciones brasileñas son políticas que yo entiendo que cualquiera sea el gobierno que gestione el año que viene tiene que mantenerlas esto me hace recordar un poco a cuando Sergio Massa era presidente de la Cámara de Diputados que había hablado de los 10 puntos para los cuales había que ponerse de acuerdo de aquí en adelante sea que venga el gobierno que venga hay ciertos puntos en los cuales los políticos argentinos se tendrían que poner de acuerdo y no tocarlos de acá a 20 años como Agustín Rossi dice bueno este tema me parece que es importante que es bueno y sea venga el gobierno que venga a fin de año para gobernar a partir del año que viene esta política no tendría que tocarla ni modificarla y decía también que el país va a tener balanza comercial favorable posibilidad de sostener su crecimiento económico va a fortalecer su cantidad de reservas en el Banco Central va a poder tener una mirada mucho más severa sobre el tipo de cambio y si la tiene lograr una curva descendente de la inflación y una mejora del poder adquisitivo del salario estas son bueno por eso justamente desde la oposición le reprochaban el hecho de que tenía un excesivo optimismo y eso al final insistió que no era tal que bueno que hacía hincapié en el tema de que por ejemplo vamos a contar con por ejemplo no vamos a tener sequía ya la sequía ya se supone que ya no la tendremos entonces vamos a tener poder contar con todos los veintipos mil millones de dólares que no contamos este año hablaba del tema del gasoducto que va a estar el gasoducto entonces ya va a estar ya funcionando entonces se va a poder ahorrar muchas divisas e inclusive tal vez la posibilidad de exportar claro porque en realidad no son meras especulaciones sino que son proyectos que ya están en marcha y muchos de ellos a punto de finalizar y ya de ponerse en práctica por eso hacía hincapié de que quizá no es un mero optimismo sino que si uno ve en la práctica y ve en la realidad ya está como todo dado para que eso pueda funcionar así es y después bueno en varias ocasiones el ministro coordinador cuestionó al gobierno de Mauricio Macri sí había quedado ayer le íbamos a contar las veces que iba había dicho Macri pero bueno convencamos que también ponganlo en contexto que Rossi es precandidato o podría llegar a ser precandidato secuela el tema de las elecciones tanto del oficialismo como de la oposición también aprovechan y no fue tan picante esta reunión como otra la de marzo por ejemplo pero bueno él insistía en hacer referencias a Macri dijo que uno de esos momentos fue cuando mencionó la auditoría de la de la auditoría general de la nación sobre el préstamo tomado con el Fondo Monetario Internacional resaltó que a lo largo de 247 páginas se muestra todo lo que no se tiene que hacer en referencia al préstamo del FMI tomado por la administración anterior veamos en la próxima placa a ver si tenemos más datos de ese tema sí lo que decía Rossi es que los primeros 13 mil millones de dólares que recibió Argentina no están incluidos en el presupuesto del año 2018 y enfatizó que a partir de este préstamo la deuda pasó a representar el 89,9% del PBI también cuestionó que desde el gobierno de ese momento no se tomó ninguna precaución sobre lo que significaba la fuga de capitales todo esto lo decía en referencia al informe ese de la auditoría general de la nación que creo que hay un en la próxima placa veremos si tiene más datos de esos no, bueno acá no entonces lo que sí hago referencia es que en la auditoría bueno esa era la parte del informe firmada por el sector oficialista de la auditoría porque cuando le protestaban desde la oposición le decía bueno pero pregúntenle a Jesús Rodríguez Jesús Rodríguez es el presidente de la auditoría pero para este informe tuvo mayoría el oficialismo como podemos ver entonces el discurso de Agustín Rossi dejó mucho material para analizar muchos temas para seguir debatiendo seguir hablando en profundidad que seguramente a lo largo de esta semana vamos a seguir compartiendo con los compañeros de las diferentes ediciones pero nosotros llegamos al final del programa nos volvemos a encontrar mañana como todos los días a las 18 horas chau hola, hola, hola bienvenidos, bienvenidas aquí estamos en la tercera edición de TV que es importante que haya una advertencia de quienes usamos porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes sino también los adultos quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas el famoso chat GPT o sea sepamos y estemos advertidos los usuarios como una cuestión de consumo más de que esto no es real Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene tres pilares básicos el acceso a la información la participación ciudadana y la justicia ambiental cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada DTV tercera edición de lunes a viernes